Medellín, todos por la vida. Bueno, este premio Holcim Oro a nivel mundial para las unidades de vida articulada y específicamente para la uva Arfelinato es una ratificación de ese propósito de sostenibilidad tanto ambiental, social, económica de este proyecto bandera de nuestra administración. La Uva recibe con esto la suba un espaldarazo técnico de la mayor categoría. El premio es el más prestigioso en su género en el mundo y compitió con 6.000 otros concursantes de todo el mundo, de los cinco continentes, de la más alta categoría. Es uno de los más trascendentales que la ciudad y cualquier proyecto de desarrollo urbano y arquitectura ha recibido en el país en los últimos años. Y eso nos llena de satisfacción y quiere decir que la ruta que nos habíamos trazado con las unidades de vida articulada es la correcta y debe continuar en el futuro. Medellín, todos por la vida.